Música Bienvenidos a la cocina de Norma, hoy vamos a preparar unas deliciosas y frescas paletas sabor coco Nuestros ingredientes son los siguientes, leche condensada, leche evaporada, coco natural Yo le he retirado la parte oscura y de manera opcional vamos a utilizar un poco de agua Únicamente si consideras que tu mezcla está muy espesa, si no con estos ingredientes es suficiente Vamos a colocar todos nuestros ingredientes en el vaso de la licuadora Yo voy a utilizar la licuadora que Vitamix me regaló Como es muy potente no tengo necesidad de picar tanto el coco Coloco la leche condensada y evaporada en el vaso Y agrego el coco Está perfecta, no es necesario agregarle el agua O al menos para mi gusto así está bien Vamos a colocar la mezcla en pequeños moldes para paleta Si tu no tienes moldes para paleta puedes utilizar vasitos pequeños desechables Y colocarles un palito de madera Llenamos todos nuestros moldes Colocamos las tapitas y llevamos al congelador hasta que estén firmes Yo te sugiero que los dejes de preferencia de un día para otro Al día siguiente o mínimo 5 o 6 horas después Con ayuda de un poco de agua caliente Vamos a desmoldar las paletas Sumérgelas solo por un par de segundos Y saldrán rápidamente Recuerda que los ingredientes te los dejo en la cajita de descripción La receta escrita la podrás encontrar en mi blog La Cocina de Norma Donde también podrás encontrar más de 300 recetas Seguramente algo te servirá Si esta receta te gustó te invito a suscribirte Nos vemos en el próximo video